Muchas gracias, Vale, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto poder saludarlos en este jueves y por supuesto que hay información sobre las condiciones climatológicas, que es lo que nos espera este día. Les comparto que se esperan lluvias desde el norte hasta el centro y sur de la República Mexicana. En el norte se puede esperar lluvias en Durango, pero también en Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán y todo esto es por el monzón mexicano que continúa desarrollándose y continúa también avanzando hacia la península de Yucatán. También se esperan lluvias en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Por otro lado, les platico que hay probabilidad de un desarrollo ciclónico, una probabilidad de lluvia y que después pueda pasar a un ciclón en las costas de Guerrero. Y todo esto en los próximos siete días, así que hay que estar muy pendientes. Y aquí les vamos a dar toda la información. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con este pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara este día en cuestiones climatológicas? Vamos a comenzar con el norte. Podemos ver que hay lluvias para Sinaloa con 36 grados como máxima temperatura, totalmente lluvioso el día. Para Durango, 29 grados con probabilidad de precipitación del 10% después de las 7 u 8 de la noche, con 29 grados como máxima temperatura. Para nuestros amigos de Chihuahua, Chihuahua, 36 grados por la tarde, Sonora, 43 grados. Baja California Sur, 37 grados, parcialmente nublado por la noche y probabilidad de precipitación del 15%. Para Baja California, 47 grados se mantiene con el calorcito y eso que habrá nubosidad. De este lado, para Coahuila, 28 grados como máxima temperatura, también intervalos nubosos y solecito. Para Nuevo León y Tamaulipas, Tamaulipas con 37 grados y para Nuevo León, 38 grados. Ahora, para el centro y el Bajío, continúan las lluvias precisamente para este jueves. Nayarit, 33 grados como máxima temperatura, lluvias repentinas. Para Aguascalientes, 26 grados, lluvias después de las 5 de la tarde. De Michoacán, 22 grados por la tarde también y las lluvias estarán presentes hasta la siguiente semana. Guanajuato, 24 grados, también lluvias repentinas después de las 12 del día. Y para nuestros amigos de Querétaro, sí habrán lluvias después de las 10 de la mañana con probabilidad de tormenta eléctrica. Hidalgo, 23 grados. Sí, Ciudad de México, 25 grados también después de las 5 o 6 de la tarde comenzará la tormenta eléctrica. Ahora, más a detalle, para la capital poblana, que es lo que nos espera, la probabilidad de lluvia hasta el momento es del 20%. Puede incrementar en las próximas horas. Mínima temperatura, 13 grados. Ya nos encontramos en 14 grados, que ascenderá a llegar a los 26 grados como máxima temperatura. Pero para nuestros amigos de Tlaxcala, también hay probabilidad de lluvia, claro que sí, de 40%. Mínima temperatura, 13 grados. Se mantienen en estos momentos, en estos 13 grados que ascenderán a llegar a los 26 grados como máxima temperatura. Así las condiciones vale para el país, para Puebla, para Tlaxcala, sacar los paraguas y maneje con mucha precaución. Ya es jueves, casi viernes. Regreso contigo.